Miren, quizás les va a sorprender esto que les voy a decir, pero ustedes saben una de las cosas que personalmente más me gusta y más bien me hace sentir cuando conozco a una persona que no me conoce, es decir, cuando conozco a una persona que no sabe quién es Víctor Gómez Casanova me siento bien, ustedes saben por qué, porque cuando conozco a esa persona, le digo mucho gusto y le saludo y me pregunta qué tú haces, cómo te llamas, a qué te dedicas, me hace sentir bien porque esa persona no tiene un prejuicio sobre mí por lo general, las personas que trabajamos en ambientes públicos, que somos reconocidas o que nos dedicamos a la actividad política o a la actividad comunicacional, la gente se prejuicia con nosotros, nos pone una etiqueta pero eso no nos pasa solamente a las personas que somos reconocidas a nivel social, nos pasa a todas las personas sin conocer a alguien lo vemos y nos prejuiciamos y entendemos que esa persona, qué mal me cae fulano, qué antipático qué esto, qué lo otro, y lo juzgamos y cuando analizamos lo que es el significado de la palabra prejuicio nos damos cuenta que significa acción y efecto de prejuzgar y cuando buscamos prejuzgar, es una opinión previa y tenaz por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal opinión previa y tenaz por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal es cierto, difícilmente usted encuentre a una persona con un prejuicio positivo sobre usted por lo general el prejuicio es negativo y sobre algo que se conoce mal entonces, qué le quiero pedir a los distinguidos ciudadanos que nos escuchan día tras día que nos honran con su sintonía que para ser mejores seres humanos y para tener un crecimiento en su vida eliminen el prejuicio no asuman dejen que ustedes conozcan a las personas a la otra persona que usted pueda compartir con esta otra persona y no se bloquee previamente no prejuicie sobre una persona sobre una situación sobre un chisme sobre un rumor sobre una especulación no permita que el prejuicio afecte su modus operandi que afecte lo que es su mentalidad o lo que es la idea que usted quiere transmitir sobre una situación o sobre una persona esa es mi recomendación para el día de hoy si seguimos esa recomendación seremos mejores seres humanos por vía de consecuencia tendremos una mejor familia y por vía de consecuencia una mejor sociedad porque la familia es la base de la sociedad y el prejuicio empieza desde dentro de la propia familia un primo, un hermano, su papá no, yo no le voy a decir a papi papi es muy jodón entonces después va a decir tal cosa no señores cero prejuicio si vivimos sin prejuicios vamos a vivir mejor miren señores hay una situación que da pena y vergüenza lamento tener que referirme a esto pero nos involucra a todos nos atañe a todos es la situación del vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte señores da pena y vergüenza que la incapacidad a Mauri Jaibar Melton Pineda Marielena Núñez Julio Martínez Pozo y José La Luz da pena y vergüenza que la incapacidad de las autoridades del municipio de Santo Domingo Norte y del Distrito Nacional y de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo impidan que nosotros podamos tener un flujo de basura con un tratamiento adecuado como manda el librito como mandan las autoridades de medio ambiente de salubridad es una vergüenza lo que está pasando con el ayuntamiento de Santo Domingo Norte que no tiene capacidad ni siquiera de manejar la basura señores la basura somos incapaces de manejar de saber manejar hasta la basura de nuestras ciudades y entonces lo que está pasando ahí es para usted ponerle atención y yo le hago un llamado al presidente de la república al licenciado Danilo Medina y me da pena y vergüenza tener que hacer este llamado porque eso es una demostración de falta de capacidad del ayuntamiento y de falta de administración del ayuntamiento pero hay que pedirle al presidente Medina que intervenga a eso que el poder ejecutivo declare de emergencia ese vertedero e intervenga directamente ese vertedero eso no se puede dejar así eso es una bomba de tiempo y ya no es solamente el tema de la carretera para el acceso de los camiones como se discutió hace unos meses en Palacio Nacional que tuvo el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo que llamara a todos los síndicos los alcaldes de los municipios de Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo no el problema es un problema grave de salubridad de higiene de medio ambiente el vertedero de Duqueza es una bomba de tiempo y las autoridades del ayuntamiento de Santo Domingo Norte han sido incapaces incapaces de resolver ese problema y las autoridades de los ayuntamientos también del gran Santo Domingo porque es una mancomunidad el Santo Domingo Norte es la responsabilidad de la administración porque el vertedero está en Santo Domingo Norte pero hay una mancomunidad de ayuntamiento que tiene que regular eso y se les ha ido de las manos pero di lo que es di lo que es incapacidad José hay algo más de incapacidad no lo que pasa es que es un problema de seguridad nacional por eso el llamado al presidente es correcto porque es un problema de seguridad nacional claro y de salud yo le decía en la pausa que este es el país del copy paste aquí se iban copiando un modelo y pegando sin sentido ese es un tema de seguridad nacional entonces el gobierno tiene que asumirlo con responsabilidad lo que pasa es que lo que prima en Duqueza es hacer negocio primero privado expresando la basura no es eso y también renegociando los contratos para ganar cuartos y ese tipo de cosas eso ha sido la historia de nunca acabar ahí las vías de asesos no sirven problemas con la administración que si el contrato es mío que si yo te lo di a ti y el gobierno con los brazos cruzados con una responsabilidad que le compete al gobierno al estado dominicano asumir esa vaina presidente Danilo Medina declare en estado de emergencia el vertedero de Duqueza y que el gobierno central intervenga ese tema eso no nos podemos jugar con eso estamos hablando del sindico perredista eso es una bomba de tiempo porque él no es perredista si si pero no lo quiero personalizar en el alcalde bueno para que no crean que es perredista ahora eso está funcionando bien me dicen que lo que pasa es que él alquilaba los tractores y no les pagaba es lo que dice José parece que hay un asunto de interés el ayuntamiento del distrito porque también le canceló el contrato unilateralmente a un agente ahí que lo tenía porque se alzaron con 3 millones de dólares se alzaron con 3 millones de dólares ahora están exigiendo 20 millones de pesos en beneficio de un grupito que hay ahí que vaina pero esto oye son intereses particulares y dinero que hay por el medio y el país y las capitales y todos sus entornos sufriendo que un alcalde un solo ayuntamiento pueda desconocer actuar de manera unilateral desconocer un contrato y además y donde está la sala capitular que puede destituirlo suspenderlo y el resto de los ayuntamientos del gran santo domingo que no pueden hacer nada los otros síndicos los otros alcaldes del gran santo domingo de la mancomunidad están presos en el mismo sistema porque toda la basura de santo domingo este del distrito nacional y de santo domingo este y de los alcarrizos es derecho para allá que van para santo domingo norte para el vertedero de uquesa y es una incapacidad otra cosa también otra cosa nosotros somos tan pobre tan pobre que nosotros votamos la basura riqueza los países ricos la procesan en el estado dominicano el estado dominicano como tal el estado dominicano como tal oye lo que hace con la basura es que la entierra de manera pura y simple y no la procesa no la recicla esos temas hay que tratarlo yo termino diciéndole el llamado al presidente de la república licenciado danilo medina intervenga declare de emergencia el vertedero de uquesa intervéngalo intervéngalo y asuma el poder ejecutivo asuma poner esa casa en orden porque ese ayuntamiento ese alcalde y esas autoridades han demostrado una gran incapacidad da pena y vergüenza decirlo pero no se puede dejar eso a lo que diga Mibón porque eso es una bomba de tiempo